Música Hemos empezado una charla teórica sobre la sensibilización en cuanto a diversidad funcional y después por la tarde hemos estado haciendo prácticas con los monitores. Hemos aprendido tanto los profes como los alumnos distintos deportes adaptados y la verdad que ha sido una mañana fabulosa. Música Quería dar muchas gracias por esta clase de talleres que nos brindan la oportunidad de ver un poquito, de ponernos en el lugar de tantas personas que están viviendo en este planeta igual que nosotros, simplemente de forma diferente como todos. Música 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 Agradecer este tipo de iniciativas la verdad es que ha sido una mañana muy productiva y creo que tanto el alumnado como nosotros los profesores sacamos muchas cosas positivas acerca de la diversidad funcional y de las adaptaciones que se hacen en el ámbito deportivo. Música 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 Bueno, la verdad que es una situación bastante esclarecedora, ¿no? Y gracias a estos talleres nos ayudan a comprender el nivel de dificultad que puede tener día a día para personas con ciertos problemas. Y yo creo que estos talleres son necesarios para poder ayudar a este grupo de personas a incluirlos en la sociedad y que formen parte de nosotros y no intentar excluirlos. Música 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 Música